Quedarse a ciegas repentinamente, como cuenta esta película, es una gran tragedia. ¡Ah! ¡Ha ocurrido! ¡Estoy ciego, estoy ciego, estoy ciego! Tranquilo, Juan, tranquilo, que ha sido solo un apagón, que no pasa nada. Ya tengo aquí la luz y el mechero. Eres como una luz que me ilumina, María. Eres una luz que me ilumina. ¿Qué más? Estás radiante a la luz del mechero. Muy bien, ¿has visto? Nos podemos ir a un concierto ahora. A ciegas también te quedas cuando te organizan una cita a ciegas, que es algo que nos suele ocurrir muchísimo a los solterones treintañeros, como yo, cuando unos amiguetes tuyos se empeñan en que conozcas a la que supuestamente va a ser la mujer de tu vida. Hola, ¿tú eres estrella? Sí, soy estrella. Tú y yo podemos pasarlo de miedo. Tú eres Ivonne, la que llaman Pivón, pero si tú eres un hombre. Bueno, gracias, perfecto. Esto es un desastre. Una cita más porque he quedado con otra chica y lo dejo ya definitivamente. Hola, ¿eres Juan Luis, el chico con el que quedado? ¡Qué visión! Mis ojos se niegan a ver absolutamente nada más, nunca. No veo nada, no veo nada. ¿Estás bien? No, no veo nada. Me has cegado con tu belleza. El brasileño Fernando Meirelles adapta la novela Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, su título más conocido, escrito en 1995. El guión de Don Matkellar conserva la idea original que utiliza la ceguera de los personajes como metáfora del egoísmo y el individualismo que priman en la sociedad moderna. La acción se desarrolla en una ciudad sin nombre como la novela Meirelles evita poner localizaciones muy conocidas, entonces la película puede transcurrir en cualquier gran ciudad que se nos ocurra. Tampoco pone nombre a los personajes, no se les llama por su nombre en ningún momento. Un hombre repentinamente pierde la vista sin que se sepa muy bien por qué ha ocurrido, se queda ciego de repente. Un hombre se ofrece a llevarla a su casa pero en realidad lo que pretende es robarle el coche. El oculista que la atiende también se queda ciego repentinamente y su mujer no se queda ciega pero finge que lo es porque se ofrece a acompañarle a un centro donde internan a todas estas personas que han sufrido esta epidemia repentina de ceguera. Ese es el punto de partida de Blindness a ciegas. Fernando Meirelles es un director visualmente muy imaginativo como demostró en Ciudad de Dios. Entonces utilizan cuadres muy arriesgados, de gran belleza pero como extraños, con una extrema utilización del color blanco justificado porque la luz blanca es lo único que ven los personajes aquejados. También Meirelles es un gran director de actores y se luce con el reparto internacional, con actores de diversas procedencias. Están varios actores estadounidenses. Julian Moore, Danny Glover, Mark Rufalo, también hay algún japonés, Yusuke Iseya y el mexicano Gael García Bernal porque quiere dar la impresión de que la acción está transcurriendo en cualquier lugar y por eso los actores son de diferentes etnias y de diferentes nacionalidades. En la línea de las novelas de Saramago el argumento es bastante surrealista y gira en torno a la degeneración moral del ser humano, aunque noto cierto optimismo, cierta esperanza de que el hombre puede mantener su dignidad y es capaz de hacer cosas buenas y ayudar a los demás incluso en situaciones extremas. Quizás lo único que no me ha encajado es una secuencia que deriva en una violación colectiva que noto un poco creíble, o sea, no está del todo bien explicado en el guión porque una serie de personas es capaz de cometer un acto de extrema bajeza y las demás personas dejan que abusen de ellos, pero en general es una adaptación bastante fiel al libro, se parece muchísimo y creo que es de gran calidad. O sea, a lo mejor es un poco fría, pero sin duda una película bastante interesante. Perdón, este que acaba de parar es el 27? Pues lo siento, era un camión. Hola, soy yo. Hola María, me alegro de verte. Estás muy guapa. Gracias, gracias. Que te iba a preguntar ahora que te veo, esa película que visualmente es tan atractiva, que tiene unas imágenes que se te quedan en la retina. Ah, la que está de moda ahora. No me ha gustado nada, eh. No, porque de contenido, nada. O sea, muchos fuegos de artificio, pero luego se quedan muy poca cosa, eh. Lo siento. Vaya. La verdad es que estos críticos están ciegos. Una película tan buena. mucha gente, muchas gracias. HPHLINE La Jeep Traeger